Muy buenas, frikis. Hace unos días una amiga me pasó una imagen y me preguntaba si sabía quién era el autor de dicha imagen. La imagen en concreto es esta, para que os hagáis una idea. Una chica que se ve con una katana y demás. Pues bien, os voy a mostrar cómo logré conseguir información de esta imagen en concreto. Creo que puede ser de utilidad para muchos casos en concreto. Y no me enrollo más y nos ponemos a ello. Bien, la verdad es que no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Y entonces lo primero que hice fue, lo que seguramente os ocurriría a muchos de vosotros, tirar de Google y poner ilustración mujer katana, por ejemplo. Le di ahí, le di a imágenes, buscando esa imagen en concreto. Pero me aparecían muchas chicas con katana, pero esa imagen no aparecía por ningún lado. Entonces recordé que Google permite hacer búsqueda por imágenes, que es de lo que va el tutorial de hoy. Y para ello lo hacemos de la siguiente manera. Nos vamos a Google y ponemos Google buscar por imagen. Le damos ahí y en el primer resultado, clicamos ahí. Búsqueda por imágenes. Ahora ya puedo explorar la web de forma totalmente diferente, buscando en Google con una imagen, infórmate y bla, bla, bla. Es decir, se trata de hacer una búsqueda, solo que en vez de introducir texto, subimos una imagen. Le damos a probar ahora y aquí tenemos, es como si fuera el buscador de Google de toda la vida, pero a mayores nos aparece este icono. Clicamos aquí y ahora podemos pegar una dirección web de la imagen directamente o subir una a nosotros. Le damos a subir, seleccionamos el archivo, clicamos en la foto de la imagen y está subiendo el archivo. Y automáticamente ya nos devuelve el resultado de la búsqueda. Además, como veis, la foto original que me pasaron tiene una resolución muy, muy baja. Y esta amiga además tenía especial interés en la imagen porque quería imprimirla y ponerla en un cuadro. Como sabéis, a mayor tamaño del cuadro, mayor resolución de imagen se necesita. Y ella además quería hacer una impresión de un tamaño bastante grande. Entonces, claro, esta resolución es ridícula para imprimir en un cuadro grande. Entonces, a través de este método también podremos encontrar imágenes de mayor resolución. Lo primero que hice fue sentir curiosidad por el nombre, Mario Wibisono. ¿Por qué me puso esto Google? Bueno, pues íbamos bajando las ilustraciones sorprendentes de Mario Wibisono. O sea, aquí ya tenemos una pista de que puede ser que sea el autor. Entramos aquí y vemos aquí que en esta página nos dice Mario Wibisono, más conocido como lo que sea que pone aquí, es un ilustrador de Indonesia durante 30 años. Su obra es famosa en todo el mundo y que más llama la atención su trabajo, nivel de detalle, perfección, tal, tal. Entonces ya sabemos que Mario Wibisono es el autor y a continuación nos pone unas cuantas imágenes creadas por el autor. Entre ellas, la que nos interesa. Vamos a descargarla, guardar imagen como. Lo vamos a guardar con el nombre de Mario, por ejemplo. Y si os fijáis y veis la imagen original, tiene una resolución de 234 x 320 píxeles. Y la que acaba de descargar de 621 x 850, que es bastante más. Aún así, es muy pequeña para poder imprimir en gran formato. En este caso concreto, como lo que nos interesa es conseguir la misma imagen pero a un tamaño más grande, podemos irnos a herramientas, buscar por imagen, más tamaños. Y nos aparece la misma imagen en muchos más tamaños. Y además, nos aparecen ya ordenadas de mayor a menor tamaño. Como veis, la de mayor tamaño es esta, 1462 x 2000 píxeles. Lo cual ya es un tamaño considerable para imprimir. Quizá no en gran formato, pero desde luego mucho mejor que la imagen de partida. Abrimos aquí. Pinchamos en la imagen. Pinchamos en la imagen de la web. Botón derecho. Guardar imagen como. Y vamos a ponerle alta resolución. Como veis, nos ha guardado la imagen en la resolución que nos decía, 1462 x 2000 píxeles. Y por fin, ya tenemos la imagen en alta resolución. Pues bien, como habéis visto, la búsqueda por imagen de Google es una herramienta súper potente. Espero que os sirva de ayuda el tutorial. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!